en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios mil dos o veinte. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM mil dos veinte, Ecomedios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Aupician este programa las siguientes empresas. ElectroCred Hogar, Pelme, Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e hijos productores de seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. Buenas noches, buenas noches, ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos cuando el reloj marca las veintidós cero tres en toda la República Argentina. Mientras argentinos está dando el batacazo en Brasil, ganando uno a cero a Corinthians, nosotros damos comienzo a una nueva edición de Ecos del Rojo en este miércoles diecinueve de abril Sebastián Saico quien les habla y en la próxima hora vamos a estar con toda la información del mundo del club atlético independiente, repasando un poco lo que fue el escandaloso empate en el clásico Avellaneda y empezando a palpitar lo que va a ser el próximo clásico el domingo en el estadio más monumental. Abro la mesa, a mi izquierda lo tengo al señor Fabián Torres y buenas noches Fabi. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bueno, tenemos técnico, hemos charlado mucho el domingo, yo creo que la verdad que se cerró una etapa bastante oscura por todo lo que concierne a todo este manejo por momento casi perverso, esperemos, vemos ahora, este, el otro, mucho, poco, lindo, feo, tenemos técnico, algo hubo distinto, ahora vamos a charlarlo contigo también, algo hubo, yo vi algo, esperemos sostenerlo en el tiempo, ¿no? Sabemos que la próxima parada es difícil, pero bueno, hay que ir a jugar, hay que jugar con todos y hay que competir y el tema que te empieza a dejar, poquito ya dejaron este fin de semana, que empiece a dejar algo el equipo, ¿no? Que empiece a luchar, a pelearla, bueno, así tendría que ser todos los partidos de mínima, ¿no? Ahora, ahora, debatimos, pero sí, se vio un cambio, por lo menos en la actitud y en la cara del equipo, ahora sí, Diego Rico, a quien tengo mi derecho hoy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, sí, actitud y alma, igual es un clásico, los clásicos, ¿viste? Son raros, ¿viste? Vos podés venir muy bien y te podés ir mal en el clásico, o sea, ha pasado esas cosas. Sí que si en Isky, para él, el verdadero campeonato empieza después del partido con River, según él, o sea, va a la cancha de River con, no con la idea de dar un batacazo, después si se da, bienvenido será. Bienvenido será, obviamente. Pero él piensa que después con el partido con River es cuando empieza el verdadero torneo para este independiente, tiene una cantidad tope mínima para sacar puntos, quiere sacar algo así como 24 puntos de acá al final del campeonato. 25, ¿no? 25, lo mínimo, está ahí, 24, 25. Yo no sé por dónde viene eso, 25. Pero, sí, no, 25 no porque a ver si todavía le tiramos tierra al muerto, ¿viste? No, dejá. Pero, no, no, la idea es esa, veremos, veremos qué pasa. Yo siempre digo, los clásicos, ¿viste? Son partidos distintos. Partidos aparte, son partidos aparte, el verdadero dicho. Por eso te digo, hoy veo un River que uno vio un poco del primer tiempo con los peruanos y tampoco es... Bueno, te digo, hay que ver, quiero, a ver, yo me imagino un Cielique como trabajó toda su vida, mucho en los defensivo, que lo que le gusta es su solidez defensiva a sus equipos. Que el equipo lo necesite mucho. No tanto juego aéreo, porque evidentemente no tiene juego aéreo, por las características de sus jugadores, por las características de sus jugadores, no tiene juego aéreo, que esa es otra de las características del ruso, ¿no? Siempre jugando con dos torres arriba, viste, centrales altos. Sí, cuando lo puede armar, sí, es su elección, es esa. Por eso, es como le gusta jugar aéreo. La torre abajo tienen inferiores, pero no jugar con tantos extremos, cinco más volantes, independiente, jugó con extremos, ¿no? Que se tiraban más de posición de volantes cuando defendía Cuero y Vallejo. Yo creo que digo, él mismo lo dijo, con dos prácticas, dejó parecido como venía. Sí, sí, no tocaba mucho, mucho no podía. Yo ya con doble turno estos días, doble turno es apurar esta transición de querer hacer rápido, yo creo que ya el domingo se va a ver algo, y bueno, en lo sucesivo tendrá también una semana contra Belgrano en el local. Yo creo que va a ser un 4-4-2. Yo también, yo creo que ese va a ser el esquema. Quisieron 4-4-2. Porque en verdad, venía pensando hoy, sin piquete de por medio, venía pensando la tarde, en verdad a veces le exigimos a la defensa algunas cosas que pasan por el medio campo. Soy de los que entienden que parte del juego importante de cada equipo pasa por la mitad de campo. Sí, es el corazón de aquí, totalmente. Entonces, quizás, no tenemos una gran defensa con altura y todo, y encima, dos solo contención, y Cuero, y Vallejo, que no va a estar, pero estuvo, y Jiménez, y Cauterucho, digo. ¿Es un poco arriesgado eso? No, arriesgado no, lo que pasa es que él le tiró funciones a Cuero, que lo hizo hasta donde pudo, y Vallejo, que hace la jugada del penal, ¿no? Después si fue penal, no fue penal. Ahora lo debatimos, pero vamos por Cuero, que fue un buen partido. Le falta oficio para eso y lo utilizó para eso, y él ve esas cosas. Vuelvo a repetir, mira más para atrás que para adelante. Está bien, pero a lo que voy es una cosa. Si vos ponés de mitad de campo en adelante, tenés seis jugadores. De esos seis, dos volantes que por ahí no son de soltarse e ir. Nada más. Después tenés jugadores que son claramente cuatro delanteros. Por derecha, por izquierda, lo ponemos acá, por el centro que se recuesta del nueve hacia abajo. Pero básicamente, Jiménez, es un nueve retrasado, y ahí hizo un buen papel, se tira de los costados, un buen centro. Yo no creo que sea beneficioso, porque pones cuatro delanteros entre comillas y decís, voy a tocar mucho. Y después no terminás atacando, porque no tenés ese material que vos estás poniendo, no es Borré, Matías Suárez. Barco y Pablo Solari. Claro, entonces te voy a atacar con esto, sí, entonces pongo cinco en el fondo rival. Pero vos tenés de acuerdo que no sabemos hasta cuándo da. Vallejo, que Vallejito. Caute, que nos sorprendió a todos, que ojalá siga con este nivel, que es un nivel bárbaro. Y este chico Jiménez, que es una apuesta que todavía tiene que mostrarse, que todavía tiene que ir y venir. Que va por buen camino. Para pasar por la mitad de campo, tengo que pasar con dos cuarenta y cinco. Yo creo que uno de los... Entonces a la defensa, ¿qué va a llegar un delantero o un mediocampista que vaya al ataque del rival? Cansado. Así con Moulet, pasando un mal momento, o es esto? Y Marcones pasando un mal momento de verdad. No tenés mitad de campo. Ir a jugar contra River así es suicidarse. Cuatro, cuatro, dos. Para mí, Diego, vos querés opinar lo mismo. Yo creo que a alguno de los extremos lo va a sacrificar. A uno seguro, estoy seguro. Conociéndolo... Yo creo que Vallejo. Puede ser. Y Vallejo para mí, aprovecho y de paso le digo a los que nos están mirando, los saludos a todos en el chat. Aparte River es un equipo que hace un culto de la mitad de la cancha. Claro. Meten mucha gente por ahí. Entonces, ¿qué vas a dejar? ¿A dos solos contra todos? No. Por eso le digo a los que nos están mirando que nos digan. Portí, Moulet, Marcones, Cazares. Y los delanteros. Cazares, soltate y volví. Volví. No tenés mucho más tampoco en el medio campo. Pero para, para, para. A Cazares vos te parece que le da para volver a marcar? No, no, no. Que quede ahí. Que moleste. Que moleste. No le pida que se comprometa con la marca. No, de enganche. Pero tengo tres mediocampistas que la van a pelear. Van a pelear. A ver, este partido hay que pelear una mitad de campo con el, con el cuchillo, hay que salir con el cuchillo entre los dientes y no te comes cinco. Comete uno, empatá, metele uno, abroquelate atrás, salirle de contra. Y no sé, esto es. Como está independiente hoy, no pensemos, el de los ochenta, el de los doventa o el de que quisiéramos nosotros. Pensemos cómo estamos hoy. Que tenemos que sacar un punto. Que tenemos acá tres. Que tenemos que tratar de no perder. Todas estas cosas que estamos hablando son bastante lógicas. Sí, pero hay gente, viste, que no le cuesta entender esto. A ver, ¿en qué puesto estamos? ¿En el puesto veintiséis? ¿Estamos veinticinco? Sí, veintiséis, pero en este momento, Diego. Casualidad no es, ¿eh? Después de doce fechas, ¿eh? No es casualidad. No, no, no. Cuidado, muchacho. Eso no es casualidad. No, no, no. Considerás que arranques mal un campeonato, tres, cuatro fechas y después te acomodás. Nosotros no nos acomodamos nunca. Toda la jodita de poner un practicante para estar en el club atlético independiente, esa joda salió carísima, ¿eh? Está saliendo carísima. Entonces, bajo todo aspecto carísimo, ¿eh? Entonces, digo, y después tardar en traer a otro técnico poniendo a Monzón, ¿cuatro partidos, cinco? Cuatro o cinco partidos, sí. Más el de la Copa Argentina. Más el de la Copa Argentina, por eso. Entonces, digo, rápido, ¿me entendés? Monzón sabía que iba a estar poco y los jugadores también. Era un barco, todos esos partidos, casi un mes, estuvo toda a la deriva. No hacía falta seguir errándole, muchacho. Pero bueno, ya está. Creo que, digo, hay que empezar a hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos un técnico que es trabajador, en serio, la verdad que me gustó muchísimo su declaración de pospartido. Declaró bien. Muy bien. Declara bien. Le da tranquilidad. Me parece que necesitamos tranquilo. No estamos bien nosotros. Lo que necesita Independiente hoy, yo creo que lo transmite y que por lo menos se nota un poco que está quizás más calmado el ambiente porque era un hervidero absolutamente todo. La semana pasada fue un hervidero en todos los aspectos independientes, era un infierno. Y voy a decir, por lo menos en el aspecto de decir, bueno, tengo un técnico, sea del gusto o no, acá en el chat lo pueden decir, los invito a ver si están de acuerdo o no con la contratación del técnico. Lo mismo con el esquema que les parece a ustedes, a todos los que están ahí, que están saludando, los veo, Samantha, Mirta, Fernando. Yo creo que ahora, y lo decíamos el otro día en la transmisión. Nombra a los hombres también, nombra a todas las mujeres. No, nombré. Me gusta. No, nada, pero... Me gusta. Eso es violencia de género. No, ¿por qué? No me quemés. No me quemés. No me quemés. No. Y creo que Diego también lo decía, que ahora, por más que te guste uno a Silinski, yo creo que hay que dejar de lado los gustos futbolísticos y te queda otra que bancar, más que nada, en la situación en la que está Independiente hoy. Yo siempre digo, es el técnico, no importa lo que yo opine o... No, 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 o sea... Yo siempre digo, si es a la comisión, más que la comisión directiva de fútbol, no sabe nadie. Que por algo está bien, por eso se los votó y tiene que ocupar el cargo. Déjeme siempre tirarles el palito, me encanta, tía, jajarlar así. Más que la comisión directiva, independiente, no sabe nadie. Entonces, es el que le dijeron, bueno, vamos con este para adelante. Ellos habrán hecho una lectura de la situación, sabrán lo que es mejor para el club, como cuando eligieron a Estilitano, era lo mejor para el club, bueno, vamos con Estilitano. Como cuando dejaron a Monzón cinco fechas, sabiendo que se iba al pedo, ¿cómo dijiste así? Todo improvisado, mismo los jugadores lo saben. Sí, obvio, y lo notan y mismo lo han dicho, que necesitaban por lo menos la contratación de un técnico también ellos para tener calma como grupo. Siempre los que más saben son de la comisión directiva, tienen un gran asesor como caballero, de lo mejor que hay en el país por escándalo. A mí me lo pintaron que era un fenómeno. Bueno. A mí me lo pintaron que era un fenómeno. Bueno, mirá, fenómeno. Yo creo en ellos, yo siempre creo en ellos. No, bueno, yo la verdad, Diego, no arrancaron bien, esa es la realidad, se tiene que revertir un montón de cosas o sea que me podrán decir que si el ISK empieza a tener buenos resultados y que algún jugador de todos los que trajeron vaya bien sí pero perdimos 11 fechas y que por ahí terminemos 13-12 en el campeonato Dios quiera ojalá que hoy independiente es un equipo de mitad de tabla y es a lo máximo que pueda aspirar con este plantel y bueno 13-14 mitad de tabla por eso o sea sería espectacular llegar a eso ahora estás último la tabla por eso te digo uno pretende estar en la mitad que para mí independiente es un equipo de mitad de tabla hoy teniendo en cuenta cómo está tiene que apuntar a eso y sería lograrlo yo creo que sí bueno lo que pasa es que en un campeonato que ya el técnico perdió 11 fechas donde tuviste de local a platense de local de defensa y justicia con un montón de resultados que puede haber a institutos recién ascendidos 4 puntos más 5 estabas en la mitad de tabla no pudiste ganar un partido hermano el primero ganaste y de visitante está bien pero de local de local todavía no yo te digo no son casualidades o sea tiene que trabajar mucho el ruso pero muchísimo pero vos te diste cuenta como ya la cabeza la verdad que lo de Costa es desde la entrega es admirable pero Costa venía haciendo un buen campeonato venía hablando de Costa pero poquitos que se salvaban pero viste debutó con Terraci en el primer partido con Terraci muy buen para mí fue una de las figuras puso todo fue a trabar todo la verdad yo a Costa le saco sombrero la verdad desde esa entrega fue arriba cabeció vino lo cerró a Matías Rojas no es un detalle menor muy bien lo cerró a Matías Rojas cuando dice en el podio que es Cauterucci después de los demás yo pensaría muy bien en Costa en cómo tuvo que marcar a un jugador complicado que se tiraba al medio campo y Costa tenía que salir con un medio campo independiente hoy por hoy que están mirando los pajaritos él tenía que casi ser un medio campista más y dejar unos agujeros en la defensa interesante de hecho Pichu entra en el segundo tiempo y se complica por esa zona no se complica entra porque en esa zona Costa se empezó a soltar como que dijo ya lo tengo a roja y me empiezo a ir y roja no tiene el retroceso para ir con Costa por eso mete los cambios de Pichu y mete el cambio el otro chico que entró te digo Cauterucho y Costa ahí es concuerdo aprovecho ahora Fabi que lo nombraste recordemos Costa pero el sorteo de la suscripción de la gente pero denme denme espacio por favor son 22 y 18 tranquilo hay tiempo hay tiempo como decían hay tiempo antes de seguir con lo de Costa hago un paréntesis les recordamos ya subimos al estado del whatsapp del número de ecos del rojo al 11 39 27 14 14 al ganador de la camiseta que sorteamos el viernes la blanca alternativa la ganó Fernando Cortini Beiro ¿no? les recordamos a todos los que participaron que ya están participando del próximo sorteo que lo están viendo acá en pantalla es la camiseta roja titular de la temporada pasada la vamos a estar sorteando mediados de mayo Fabián Torres 12 viernes 12 viernes 12 de mayo exactamente la vamos a sortear lo único que tienen que hacer para participar es mandar un whatsapp al número que figura ahí en pantalla 11 39 27 14 14 nombre apellido y los últimos tres numeritos del DNI los que ya participaron ya están participando así que no hace falta que vuelvan a mandar absolutamente nada retomo ahora sí con lo de Costa recordemos llegó a la Quinta Amarilla y no va a poder estar el domingo en el Monumental hoy nos dicen tenemos la información de que probó con el Izalde de tres para suplantarlo a la Ayrton Costa bueno si quedó conforme con los dos centrales para qué mover alguno está bien pone el Izalde de tres y Damián Pérez que jugó mucho el Izalde de tres sobre todo en el torneo anterior con el técnico anterior y con Falcioni gana un pelín de altura alguien que puede cabecear más que Pérez seguro mantiene a Báez que jugando de central en el segundo tiempo se se acomodó se soltó tiene altura experiencia Barreto cabecea bien todavía gana la altura ese hueco en la zona derecha de la defensa ese va a ser es un vacío que va a ser como dije va a ser siempre discutido y yo a ver lo puso a Gómez le va a dar continuidad a Gómez cuando le empiece a fallar a ver para tanto que debatimos tanto que debatimos el lateral derecho Gómez jugó un buen partido a revoluciones un poco quizás excedidas porque tuvo esa que pudo haber sido expulsión tranquilamente pero redondeó un correcto partido para mí correcto sí correcto partido no te digo que descollón ni nada pero teniendo en cuenta lo que era fue un partido regular pero teniendo en cuenta como venía independiente teniendo en cuenta como venía independiente que hayan destacado algunos te sorprende y me lleva a destacarlo y a reconocerlo también hay jugadores que en los clásicos sacan cosas que parece que lo tuvieran y hay otros que desaparecen hay otros que desaparecen me dirán que arrojas y suelgo sí, de penal después no hizo nada después no hizo nada no, hasta ese momento ahora bueno ya que lo tocas ¿qué te pareció la actuación del árbitro y el VAR en este caso? mira, yo en la cancha vi penal desmovía dije penal todo todo estábamos ahí cayeron muy adentro los dos el empujón se ve ahora después cuando lo ves por televisión ves que le empujó en esa afuera lo que a mí me llama la atención que Herrera convalidó sin decir le dijo no, fue penal le dijo Herrera no, no porque viste nos agarramos con Falcón a ver yo también vi pena por eso lo digo por eso me pongo en el lugar del árbitro vio lo que vi yo pero después cuando vos la ves en el VAR te das cuenta que el empujón es afuera y desde donde lo veas es afuera Mura se frena un poquito y Vallejo bueno, entró pero pero es lo que vos decís vos en el árbitro si todos nosotros vimos penal en la jugada rápida es correcto que el árbitro ahí se pueda equivocar pero para qué tenés dos tipos en una cabina en un bar viéndolo en cámara lenta yo prefiero mil veces equivoque cuatro tipos adentro de un estadio donde todos los vemos de la misma manera y no que esté un tipo sentado en una cabina desde Ezeiza y te diga con 700 cámaras lenta es penal ¿me entiendes? y si te está metiendo la mano en el bolsillo igual son las reglas de juego yo lo que te digo es lo siguiente porque todos me dicen porque termina de empujarlo adentro del área o sea que si yo tengo un delanteo que va a definir lo empujo y lo termino de empujar afuera del área no es penal no es penal entonces mismo al otro día se produjo una situación similar con justamente Herrera dirigiendo el partido donde lo empuja adentro y lo termina de empujar afuera y qué cobró en Banfield por eso si vos lo empujás entonces si yo te empujo entonces qué te hago te voy empujando hasta afuera te llevo y te tiro no es penal y tené en cuenta esto cuando son esos fouls en mitad de cancha que se vienen tironeando empujando agarrando dónde cobra el fouls dónde terminó de empujarlo o dónde empezó la falta en mitad de cancha yo lo que digo que el error viene del bar yo te voy a repetir yo lo justifico que en la cancha yo vi penal caen muy adentro del área los dos se ve el empujón pero claro es tan rápida la jugada que es una jugada a ver si no lo chocaba es muy difícil de dominar esa pelota eso es la falta de experiencia de Vallejo la falta de marca que tiene lo único que le podía quedar era meter un cabezazo nada más y la tenés que clavar a algún lado era muy difícil muy difícil por eso yo creo que Mura se frena para que lo choque porque no tenía forma de llegar a la pelota pero bueno cayó en la trampa Vallejo y nada fue eso y Herrera que dijo sí fue penal ni le dijo anda a ver la no se queda puteando esa rodilla y putea por eso después cuando todos la empezamos a ver por eso la actitud de los jugadores de Independiente cuando salen en el entretiempo a encarar directamente al referee acá nos dice Sergio Saikowski para ese familiar mío no se suban a la moto por un partido 10 puntos la actitud pero cuántas veces pateamos el arco es lo que estamos diciendo esto es un a ver no es un equipo de Genique que juega así con los extremos tirados a los costados cuando lo intentó en su momento no le funcionó a él le gusta jugar con volantes 4-4 bien marcado los volantes para lo que él quiere y no sé los va a tener que reconvertir algunos vamos a ver qué hace vamos a ver ahora por lo menos sabemos que probó con el Lizalde de 3 después vamos a ver con a ver faltan 3 días todavía que va a seguir van así los entrenamientos lo que tenemos gol de argentinos o están repitiendo están repitiendo va a seguir probando va a seguir probando vamos a ver con qué yo creo que por ahí el domingo nos llevemos una sorpresa acá Mariano Basso dice hola ustedes son los partizobres no quedate tranquilo Mariano ojalá recibiéramos ojalá nos bajaran algo quedate tranquilo que no Fernando acá le agradecemos que también sale a defendernos este vos que partizobres que si él quiere bajar un sobre no tenemos problema Mariano vos no querés bajar bienvenido Seba acá agarramos cualquier cosa con tal de ver algo debe ser muy respetuoso como Herrera como este pibe que seguramente será un pibe para poner semejante boludez es la impunidad él es la impunidad de no tener una foto un DNI nada chatear y la impunidad de Herrera en decir mira la jugada Falcón 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 mira la jugada que por lo menos la gente en esos tres minutos que está la impacientas un poquito no fue entonces medio te tranquilizas pero digo todo lo que se fue dando todo el lunes a la mañana parte del domingo y todo el lunes hablando ellos y todos los videos de la mano a ver si la mano estaba justo en la línea un milímetro antes todo eso se hizo durante muchas horas en todo el día entonces mirá y le das al árbitro la posibilidad de que o se equivocó o no eso es lo que me llama no les importa nada y Herrera el próximo partido está Falcón también entonces eso es lo que pasa como este energúmeno que pone Partizobre acá dice que Duca lo dice el día que Duca nos nombra yo me estallo de la risa no no yo te cuento y ahora después decirle que me mande un whatsapp y le voy a mandar a él hace un año y medio el señor Ducatenseiler empezó a decir de Partizobre entonces agarré el teléfono lo llamé por teléfono porque lo conozco le digo Andrés tendrías que dar nombre y apellido de los Partizobre porque me estás involucrando a mí y yo hace 13 años que pongo guita para hacer un programa era 12 en ese momento y 9 años en la transmisión entonces compro camiseta en 6 cuotas sin internet en el shopping la sorteamos vengo para acá se toman los chicos sube para todos lados a las 12 y media de la noche vienen 5 tipos en el auto de Diego nos vamos para acá termino me voy a Escobar llego a la 1 de la mañana digo y salió a aclarar en su Facebook si quiere este chico que se meta que yo tengo acá el celular el 1414 lo tengo acá mandó en su Facebook diciendo que se equivocó y que algunos partidarios como Ecos del Rojo que no conoce hace años no estaba dentro de esa movida pero si el enano tal el pelo largo tal y tal que no me interesa entonces digo Ducate Isabel lo que diga es un problema de él tampoco le doy tanta identidad porque la verdad yo sigo yendo del año 80 a la cancha hasta hoy y como se llama el chico Mariano Mariano Marianito voy a seguir siendo hasta los 80 años porque yo tengo la honorabilidad de ir cuando quiera y en el momento de que quiera porque nosotros hacemos un programa muy cristalino y me termina jodiendo alguna situación de esta porque hacemos mucho esfuerzo para que todo esto salga al aire pero bueno es entendible que nos metan a todos dentro de una bolsa sé que son las mayorías pero hay muchos que hacen esfuerzo para todo esto entonces en definitiva creo que lo del penal la verdad es como dice Diego todos creemos que era penal después no pero es una anécdota después el árbitro no tuvo grandes yo creo que después es provocativo lo que hizo Belly Boy pero porque son impunes porque yo creo que eso es salir el lunes a decir que va a ser el árbitro del sub-20 me parece hasta provocativo genera violencia pero porque son impunes no les importa nada y te redobla la apuesta y te dicen tal y punto y vos te la tenés que bancar te corto el puente y Diego no llega a venir acá a Ecos del Rojo que viene gratis desde Avellaneda de Lanú y te corto el puente y es lo mismo estamos acostumbrados a eso bien Gerardo vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Ecos del Rojo vamos la radio somos tu voz vamos con Ecos siempre la verdad y la mejor información ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecero? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live Electrocred Hogar todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad comunicate al Whatsapp 11 59 19 47 09 ingresa a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme instalaciones industriales más de 60 años de trayectoria trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759 2383 pelmesa.com Classic Call Sociedad Anónima Empresa de Transporte de Carga Logística y Distribución de Mercaderías en Capital Gran Buenos Aires e Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 15 5 021 36 94 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea fábrica de helados artesanales asesoramiento a heladerías servicio a restaurantes los mejores productos y la mejor atención llamanos al 35 28 0980 con Dolce Tropea se te hace agua la boca TG Amortiguadores venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías sonales y regionales teléfono 11 5179 6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo hotelero hostal del mar departamentos de 1 2 y 3 ambientes totalmente equipados a media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal si venís a Santa Teresita venía hostal del mar calle 40 número 133 consultas al 11 5053 6630 La Posta de Tavo Complejo de Cabañas ubicado en Bransen Hotelería de Campo Salón para Eventos La Posta de Tavo Ruta 210 kilómetros 62 y medio Bransen provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram arroba La Posta de Tavo La Mía Chitalanús discoteca y club nocturno venía a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires todos los fines de semana estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 esquina blanco encalada La Nuz Osvaldo Itria Eijo productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 remedios de escalada teléfono 1144-21-1947 Vení a la costa vení a Santa Teresita vení al Hotel Swing te ofrecemos un ambiente cálido tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing la mejor opción la mejor opción para pasar tus vacaciones calle 35 número 396 Santa Teresita teléfono 1144-21-1947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería reparación de guardabarros y protecciones exteriores reclamos ante aseguradoras reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros estándar de competición garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villa Bosch 3 de febrero Buenos Aires 011-21-45-1500 en Instagram arroba AMG guión bajo rectificadora Muy bien, muy bien, muy bien seguimos en Ecos del Rojo a las 22.36 les recordamos que pueden participar por la camiseta de Independiente la roja titular de la temporada pasada al 11.39 27.14.14 también les pedimos a todos los que nos están escuchando por la radio por YouTube todos los que están acá en el chat las personas nos están mirando que se pueden suscribir que es totalmente gratuito en el canal de Ecos del Rojo es totalmente gratuito y nos ayudan un montón a poder seguir llevándoles este programa que hacemos con mucho cariño y con mucho esfuerzo y la transmisión de todos los partidos independientes en Facebook Twitter Instagram en todos lados como Ecos del Rojo el domingo la terna arbitral retomando lo que veníamos charlando antes de la pausa es Merlos Diego Bonfá Iván Núñez Pablo Dovalo y Álvar va a ir Héctor Paleta y la asistente del VAR va a ser Mariana de Almeida me quedo con el árbitro Merlos poco polémico dirigió a Independiente en ocho ocasiones Fabi una victoria seis empates y una derrota acá voy a abrir un paréntesis Merlos dirigió a Independiente el 20 del 10 del 2021 ¿qué partido fue? voy a ser un poco como Dani Martínez pero yo tengo trampa la tengo acá Independiente Sarmiento uno a uno ¿qué no cobra Merlos sobre el final? un penal a favor de Independiente mano del defensor un cabezazo de Herrera dirige a Independiente nuevamente el 22 del 10 del 21 ¿contra quién? contra River Plate parece que es tiene simpatía por el club de Núñez el árbitro Merlos ¿qué pasó en ese partido uno a uno? la Roja Carrascal que no se la sacó una fuerte patada en mitad de cancha después dirige a Independiente el 4 de junio de 2022 contra San Lorenzo también uno a uno ¿qué pasa en ese partido? se lesiona Pozo después de una bruta patada de Gatoni al cual ni siquiera le saca amarilla y ni siquiera cobró full Tomás Pozo salió lesionado de ese partido y después el más reciente es el 6 de octubre del 2022 contra Central Córdoba el partido que pierde Independiente 2 a 1 y hay un penal también sobre la obra a favor de Independiente que decide no cobrar ¿qué quiero decir con esto? no sé todavía yo tampoco sé pero lo quería remarcar está bien muy bien información es información y me parece que hay que teniendo en cuenta como fue la última actuación arbitral con el Independiente los últimos tiempos si vas con todos los árbitros son más negativas que positivas no, obvio totalmente pero bueno el equipo para que gane un partido hay que empezar a prestar atención y darlo a conocer para que todo el mundo sepa quien nos dirige el domingo ¿cuáles son las estadísticas con este muchacho? una victoria seis empates una derrota y las polémicas que hubo en contra de Independiente estos penales estas rojas y estos fulles que decidió no cobrar la parte que bueno se está diciendo que tiene simpatía por el club de Núñez bueno mira la verdad que no tenemos que construir un Independiente nuevo un Independiente donde los jugadores tienen que entender que tienen la camiseta intentar desde lo emocional y desde no desde el juego tiene que mejorar Independiente claramente desde la tenacidad de ir a la pelota como si fuese la última eso que mantenerlo contra Resenalde local contra River contra Boca claro que no motive que sepan que estamos en un momento así como decimos a veces que se den cuenta que hay momentos de la institución ganamos venimos tercero cuarto salimos campeón bueno esta noche voy al boliche porque por ahí tengo libre y al otro día bueno en dos días me pongo bien y date el gusto hoy Independiente se necesita seriedad muchachos el que no avise hincha periodista todos atentos a todo dirigentes todos unidos estamos en una situación brava saquemos Independiente que con poco lo ponemos entre los 10 12 no estamos hablando de salir campeón que copa estemos entre los 10 y sería un golazo que copa con qué plantel copa a veces escucho cada cosa la copa independiente pero participar yo no te digo de pelearla sino el ingreso económico es muy importante Fabi yo no te digo que jugué que salga campeón de la sudamericana libertadores que la jugués y es el ingreso económico pero por supuesto a eso te digo por supuesto que todo sirve querido el tema está que somos estamos más conocidos en el mundo por el rey de copas internacionales que de nacionales entonces para mi humilde visión cada vez que entro a eso que es tan sagrado para nosotros tenemos que entrar con un buen paltero que quiere entrar con Serrafiori que quiere entrar con el Palabáez bueno entramos te dan 4 millones de dólares creo que la sudamericana para de inicio y claro que sirve y 6 las libertadores creo que algo así Diego en la primera fase te dan por partido pero ya por ingresar por ingresar por disputar la fase grupo tenés una cierta cantidad de dinero y ahora este año te dan 100.000 y creo que las libertadores 300.000 dólares por cada partido ganado no quiero decir una burudez pero el campeón ronda los 20 millones hay mucha diferencia entre las libertadores y las sudamericanas pero es mucha es mucha pero no más del doble tarea para el hogar pero no más del doble el tema que claro que sirve ya por participar argentinos lo que pasa es que la libertad te manda después al mundial de clubes que ahí también trajan un montón de dinero quedás lejos por eso digo estamos en un momento crítico seamos serios pedimos de la dirigencia que sea serio todos tenemos que ser serios no agraviarnos al pedo digo por eso dar la opinión estamos en democracia y claramente estás en un chat que se es libre y se opina de lo que sea sin faltar el respeto claramente que sí acá Patricia ya estaba de acuerdo con lo que decías vos hace un ratito decía que los jugadores tienen que tener en cuenta que se juegan una final todos los fines de semana porque si siguen si siguen de joda más les vale que no se vayan a pelotudar y que este equipo no va a ganar nada que no veamos ninguno por lo menos la mía chita ahí ahí lo vemos a Diego no más el MC no no a nosotros eco del rojo estamos ahí claro por eso entonces ahí en ese no ahí les va a ir más si nos vemos no es una amenaza Diego eh tocando tema entrenamientos hoy parece que el chico Fernando de Rosa salió lesionado del entrenamiento de hoy parece que se espera lo peor una nueva lesión ligamentaria en Independiente Tomás Pozo el Chila Márquez y ahora Fernando de Rosa todos en entrenamientos en Domínico volvemos a lo que vos decías siempre fue un problema Domínico volvemos a lo que vos decías siempre fue un problema ahora lo que tenemos que analizar una vez por todas es si sirve ese terreno para hacer actividad sobre futbolística ¿no? porque si no muchachos hay que buscar una solución con eso siempre se dijo que estaba sobre el basural que por ese motivo no estaba bien la tierra yo no sé cuál es realmente esa es una de las de las tantas cosas que se decían otra la falta de agua que tenían que venir a regar los bomberos bueno muchachos si el predio no sirve para esa función habrá que en algún momento sentarse en vez de mirar tanto Wilde como miran algunos para su negocio a ver qué pasa con Domínico es preocupante ustedes miren qué importante es esto qué detalle independiente hoy si se confirma lo de Darroza mañana que creo que va para ese lado independiente si no estaba inhibido podría haber incorporado tres jugadores sí no sé con qué plata pero bueno no importa si vos no estás inhibido que no tenés el problema económico claramente algún jugador por contrato por lo que sea lo puede traer no vas a no vas a sacar cinco millones de dólares para traer a barco digo pero si no estás inhibido por lo menos para poner en el plantel tres piezas que te van a faltar engancho con lo que vos decís lo de la inhibición Fabi y encima por más que mañana mañana a la mañana pagues el cupo que te dan por lesión tiene fecha tiene fecha de caducidad tenés que presentar en AFA la lesión del jugador y decir que en 10 días o 15 vas a incorporar ya de dos se perdieron de este se va a incorporar te va a perder porque estás inhibido y no parece que fueras a pagar como diría alguien conocido todo tiene que ver con todo este acá justamente lo voy a enganchar con el tema de la inhibición que dice que ahora arman lo de Maratea este la guita viene por otro lado y la gente cree que va a contribuir a la causa no lo sé eso yo sé qué opinan de lo del mirá yo la verdad que no lo sé pero si lo supiera y sería eso y soy hinche independiente no lo diría si no parecemos que somos boludos tocamos el timbre yo la verdad que no no lo sé dale toquemos el timbre van a abrir la puerta y toquemos el timbre y hagamos rinraje no no yo no sé de dónde a ver Maratea supuestamente tiene que ser genuino del hincha después también se está hablando de un fideicomiso por ahí por ahí viene la plata que todos dicen por el lado del fideicomiso sé que hubo ayer una reunión donde estuvo Lindetti y Giovanni con Maza por el lado de la agrupación y Vidal por el lado de la agrupación después tuvo Colia y Santalla creo que por el lado yo no sé por dónde vendría Colia y Santalla vendría por el lado del canterismo no tengo ni idea pero todos esos acercamientos no vienen para nada mal acá lo que me dijo lo que me contó parte de eso bueno era por lo de Maratea y el fideicomiso y lo que me tiraron como hay una interna dentro de la agrupación independiente los viejos contra la gente de Maldonado que ya Maldonado se queda con ¿por qué no va Maldonado a la reunión que es el presidente de la agrupación independiente ¿no? que vaya a él ¿a qué va Maza? Maza es un pero a ver Maza fue candidato a la agrupación independiente tiene que ir él ¿qué tiene que ver Maldonado? por más que vos seas presidente de la agrupación ¿y para qué fue Vidal? es estatutario ¿por qué no fue Yoyo si es el presidente? no fue Vidal ¿para qué va Vidal? Vidal sí es hombre de Yoyo pero Maldonado debe ser una persona que está inactiva en esto si no se hubiese postulado ¿qué entidad está modando? y vos reíste pero digo ¿la verdad? que va a estar inactivo Fabián por favor ¿lo ves en la cancha? ¿eh? ¿lo ves en la cancha? no puede pisar mal la cancha ¿y cómo hace para estar activo estando en tu casa? está activo está activo está bien pero digo están buscando también gente de la política Colia creo que había llegado en su momento también con Montaña en la época de Candero ahí está el problema tenemos una persona un expresidente que ahí no sé cómo era el chico que chico yo digo chico porque tiene más años que yo decía ¿qué hizo mal de Educación? estamos hablando con una persona que estuvo 15 años sin venir a Independiente ¿algo te dice eso? ¿Mariano es? no, no fue Mariano no importa Pedro después tuvimos a Comparada 8 años que tampoco pisó algo te tiene que decir eso después tuvimos a Cantero un par de años nunca más volvió nunca más volvió más luego Moyano y Maldonado que él dice que está activo tampoco pueden entrar o sea hablan los que no pueden entrar digo pero digo no le demos entidad a esas personas que no pueden pisar la cancha demos la identidad que puede ir que puede ir al playón que te le podés acercar no, pero vos entendés a lo que vos digo sueñan con que los vuelvan a buscar Fabián te digo en serio pero bueno a ver porque para qué se queda con la agrupación independiente para qué la toda bueno, está bien yo no sé todo eso veremos no sé si estarán apoyándolo de atrás ponele pero yo lo veo lo veo de buena manera que vaya más a Gustavo López Rudecindo porque son personas que estuvieron en el acto de eleccionar y sacaron votos bueno lo de Rudecindo y Rodrigo Gadano va a ser para más adelante para la semana que viene y si se coordinan los horarios creo que Rudecindo está de viaje acá hay una pregunta buena también para vos digo específicamente Ricardo Rojo nos pregunta si saben o quién creemos que va a ser postulado en la asamblea como presidente hasta 2026 y específicamente vos para digo si es lo mismo si le dan el cargo a Grindetti a Marconi o a Cevane no es lo mismo pero a ver yo creo que depende mucho de los resultados a nivel futbolístico ¿es para Diego la pregunta? ¿yo puedo hablar? no, sí, sí el último pedacito dijo creen ustedes que fue para Diego lo de Marconi Grindetti a Cevane esto depende de los resultados si los resultados no lo puede acomodar si elisque al equipo quiero ver quién pone la cabecita como presidente yo creo que van a poner ahí pondrían a una persona a ver más solapada ¿viste? que no tenga tanta no haya sido tan visto en otras gestiones ¿puedo hacer dos preguntas? hacer dos preguntas bien ¿nombraste tres personas? yo sí en la pregunta sí había tres personas dale que termina tres personas ¿vamos a la primera? Grindetti Grindetti no, Grindetti va a competir olvidate Grindetti no va a ser presidente salvo que se vea muy mal salvo que se vea muy mal en sus ambiciones políticas a nivel nacional o provincial ¿qué tenemos que coincidir hoy? el domingo a la noche nos peleamos claro seguro y fija Marconi Marconi para que el hinche independiente sepa por ahí quiere hacer tarea para el hogar ¿ustedes saben la relación que tiene el padre de Marconi con Chiqui Tapia? ¿tienen idea la relación la mala relación que tiene Tapia con Marconi? sería un error garrafal y no estoy hablando desde la concepción de Juan Marconi chico que no lo conozco sino el apellido si no el apellido ya ¿ustedes tienen idea de cómo está en estos momentos hoy Tapia y papá Marconi? Marconi y la última rapidito se oane es el único que queda está muy marcado con lo primero que dijiste vos me suena está muy marcado con la cuestión anterior ojo con los resultados porque si te pones a cargo independiente y lo sacas adelante por ahí no te sirve a vos pero sirve políticamente a la institución y lo están puteando por la calle te estoy diciendo que cuando ya empieza a llegar el insulto o te reconoce y si este quilombo se queda grindete y lo soluciona para su partido político que todos deseamos que no esté nadie independiente como históricamente cuando ganábamos todos no había ningún político de nada a ver para que arranque necesitas 10 palos verdes para que arranque pregunte y si se soluciona eso ese partido político que dicen que se metió que está bueno por lo que sea por los pocos que hay o mucho digo ¿no será bien visto? ¿será bien visto? por eso te digo depende de lo del indete a nivel a sus aspiraciones políticas a nivel yo esperaría no hay muchas opciones para presidente si él ahí no se acomoda yo creo que va va a volver para acá es un vivo bárbaro que tenga en cuenta se está jugando la gobernación si no le va bien independiente tiene muchos votos tiene un desperote bárbaro y bueno que lo tenga en cuenta lo hubiera tenido en cuenta antes de meterse está bien pero a ver estamos haciendo una reflexión así de bar ¿no? tres muchachos tres gordos hablando de fútbol que conocemos un poquito los movimientos y vea vemos vemos que va a pasar yo te respeto si los resultados se dan y Green Detti se va yo creo que puede ser Ciudad ahora si los resultados no se dan no sé si va a querer pararse en ese palco acá muchachos lo que hay que tener en cuenta también es algo lo vemos al presidente de Racing donde está Tapia al lado del presidente ¿a dónde? en Catar en Sub-20 donde se presenta en la Comebol en la Comebol en la Comebol Independiente había dos personas dos asientos para que ocupen la delegación de Independiente de la Comebol y no había nadie dos y no había nadie está claro que Independiente está en esa situación del mundo exterior está Céfalo y el que iba a la AFA aunque no lo crean era Doma y sí ¿sabés por qué? porque después de Crespi y Angelisi estuve averiguando ¿ustedes se acuerdan que estuvo como 10 o 15 años yendo Juan Carlos Crespi? sí el canoso de Boca sí, sí y no era ni presidente ni vice después cambió el estatuto de AFA y ahora tiene que ir o el presidente o uno de los vice a AFA no puede ir ningún vocal no puede ir nadie de comisión directiva que no sea presidente o vice me parece perfecto fijémonos porque el presidente o el vice tiene que ir a AFA bien con eso vamos cerrando hoy les recordamos que el domingo a partir de qué hora Fabio algo interesante que cedemos nuestro espacio del viernes muy amablemente para la gente de Vélez que transmite acá oficial transmiten a partir de las 20.30 Vélez Arfi el viernes el viernes no hay programa cedemos nuestro espacio y nos encontramos a las 19 del domingo en la cancha de River con una gran previa con Daniel Martínez con Guido Colunga con los Palacios con toda la banda de Ecos Fabián Torres buenas noches bueno nos despedimos esto ha sido todo por hoy estuvo lindo espero que le hayamos desandado algo de la política del club tampoco podemos hablar lo que sabemos y muchas cosas a veces nos callamos siempre digo lo mismo no generar despelote yo independiente lo tomo yo como un hijo y yo trato de no lastimarlo pero lo que pasa es que tenemos que hacer un programa y a veces duele algunas cosas y emocionan otras pero bueno esperemos que por lo menos desde el juego intentemos estar un poco mejor y recibir el otro fin de semana a Belgrano que tenemos una semana más para hacer doble tubo y toda la historia Diego y Rico nos encontramos el domingo nos encontramos el domingo perfecto Gerardo muchas gracias por la operación Mariano Palacio en la operación digital Julián Palacio va a estar relatando que también mando un saludo y les agradecemos a ustedes por estar del otro lado los saludamos nos despedimos esto fue Ecos del Rojo esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios 13 años junto al Club Atlético Independiente opinión información y participación con todo el que hacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificadora Rectificadora AMG Gracias por ver el video.